El estanque que nosotros tuvimos que demoler era una obra que era de la década del 60. Si ustedes miran el estanque que está a la derecha ahora, es una obra que es posterior a ese tiempo, posterior al terremoto del 85. Ya este estanque que como ustedes ven pudo seguir operando, tenía una normativa constructiva, una exigencia desde la perspectiva constructiva que era alta. Hoy día la construcción de toda nuestra infraestructura está asumiendo estándares superiores a esa normativa que son producto del aprendizaje del terremoto del 27 de febrero. Por lo tanto, estamos razonablemente seguros de que la infraestructura que hoy día estamos levantando cumple estándares de seguridad que nos permitan enfrentar un evento de las características del 27 de febrero. Los estanques que se están construyendo son los modelos estructurales que fueron más exitosos en el último terremoto. O sea, lo que ha hecho ESBIO ha sido ver en su catastro cuáles son los diseños que realmente resistieron bien y en base a esos diseños se ha trabajado. Nosotros como arquitectos, nosotros no intervinimos ni opinamos en el diseño estructural, sino que nuestra labor es, en base a un diseño determinado, ver cómo ese diseño podemos hacer con una intervención a un costo razonable y, ojalá definitivo, mejorar la apariencia de este estanque. Nosotros somos, en chileno, para este proyecto, unos enchuladores de estanques. Este estanque tiene que estar operando en diciembre de este año, porque es en diciembre de este año cuando nosotros ya empezamos a ver las mayores alzas de consumo de nuestros clientes y ambos estanques se complementan en ese sentido, son parte del mismo sistema operativo. Así que para diciembre las obras tienen que estar listas. Muy contento, puesto que, tal cual ustedes preguntaron, qué seguridad se le da a la población. Yo hice varias preguntas que me voy súper contento y se las puedo contar. Pregunté cuántos metros tenía de fundación, o sea, los cimientos. Cuatro metros con una tremenda mole, han utilizado 35.000 kilos de fierro en esta construcción. No sé cuántos, 70.000 de cemento, más o menos. Bueno, o sea, la verdad que podemos contar de que la copa, ya que habían dos copas casi iguales, la más nueva se construyó con otros estándares de construcción y ahí está, no le pasó nada. Y esta nueva, o sea, que estamos dando estos avances de construcción, está por sobre ella. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, en años hemos cambiado y don Matías, el arquitecto, nos ha dado la plena garantía de que además de ser firme se va a ver bonita. ¡Suscríbete al canal!